Relatos Paranormales Lamentablemente hace muchos años, yo tuve una experiencia muy aterradora con la brujería, y no fue cualquier clase de trabajo, sino que fue uno muy difícil de creer. Desafortunadamente, fui víctima de mi propia exnovia, quien era muy celosa, posesiva, digamos que era una relación completamente perjudicial. Es por eso que cuando ella me hizo aquel trabajo, este por poco termina con mi vida. En un principio fueron síntomas leves, aunque con el paso del tiempo, estos fueron en aumento. Comencé perdiendo el apetito, me comenzaron a dar dolores intestinales, en ocasiones sangraba de la boca, de los ojos, hasta de los oídos. Se me cayeron los dientes, incluso el cabello también se me comenzó a caer. De igual manera, me salieron ampollas en las manos y en los dedos de los pies, los cuales, al reventar, expulsaban unas larvas blancas parecidas a gusanos. En verdad se los digo, que al momento de contarles esto, siento como revivo aquellos momentos. Para mí no era algo ajeno la brujería, ya que en mi familia y en el ambiente en el que fui creciendo, ha existido esta práctica. Aunque no de este tipo o a este nivel como el que me tocó vivir. Cuando me enteré de que era víctima de la brujería, fue como a los cuatro meses de haber terminado mi relación. Todo salió a la luz después de un problema que tuve con ella. Y como yo la había pedido terminar con el noviazgo, fue que llena de odio y coraje, me colocó la brujería en la comida. Por desgracia, no solo yo comía aquel alimento, sino todo lo contrario. Mi abuela, mi madre, hasta mi hermana, se vieron afectadas por esa maldad. Ese trabajo fue bastante fuerte, debido a que los daños que me provocó fueron de gravedad. Situaciones que les iré contando conforme avance mi historia. Al inicio empecé a tener un montón de conflictos de todo tipo. Por ejemplo, familiares, emocionales, escolares. Hasta con mis amigos más cercanos, tenía problemas por cualquier mínimo detalle. Mis mascotas como gatos y perros, de igual forma se vieron afectados por la brujería, ya que partieron de este mundo. Las plantas de la casa se comenzaron a marchitar, hasta que finalmente se secaron por completo. Nuestro hogar se llenó de ratas, hormigas y gusanos, y todo esto provocaba un olor desagradable en el entorno. Mi abuela, esa primera semana, presentó un síntoma particular. Vómito sangre. Por tal motivo, decidimos llevarla a un hospital, pensando que podría ser tifoidea o algo similar. Por otro lado, mi hermana, durante esos días, sufrió un accidente donde se fracturó una pierna, y al caer, se golpeó fuertemente la boca, por lo que se tiró toda la dentadura. Mi madre, en cambio, perdió la matriz, ya que de la noche a la mañana, le diagnosticaron cáncer. Curiosamente, el trabajo de brujería, mismo que iba dirigido hacia mí, me afectaba con lentitud, pero esta apenas era el inicio de un cruel tormento que se acercaba para hacerme la vida imposible. Me aislé de toda mi familia y amigos, porque solo así lograba no pensar en esa persona, y por supuesto, a no tener aquel sentimiento de ansiedad que me generaba el estar lejos de ella. La brujería hacía que en mí naciera un deseo incontrolable por verla. No suficiente con tenerme sometido con esa brujería día y noche. Tiempo después, aquella mujer también comenzó a trabajar a mi padre, quien era el único que en esos instantes no tenía síntoma alguno. Tal vez se pregunten si es que busqué algún tipo de apoyo. Con firmeza, les aseguro que así fue. Mi familia intentó hacerlo, la verdad es que sí. Mis tíos, una y otra vez, me quisieron llevar con santeros para que me limpiaran. Sin embargo, yo los corría. Algo dentro de mí me decía que todo estaba bien, cuando en verdad no era cierto. Mis tíos, a pesar de las circunstancias, no desistieron y terminaron por llevarme a la fuerza para que me hicieran un desalojo y me darán parte de ese daño. Así que después de tanto insistir, terminé aceptando, aunque de mala gana. Ahí el mundo se me vino encima y fue que por fin pude abrir los ojos, más aún cuando las personas que nos ayudaron nos contaron que efectivamente mi expareja estaba trabajando a mi familia, en especial a mi madre, ya que le daba coraje que ella me siguiera queriendo y recibiendo en su casa, a pesar de que yo era muy grosero y distante con todos. Los santeros nos comentaron que él había hecho un trabajo de vudú, mismo que lo tenía enterrado en una cajita de madera en algún cementerio local, y que el muñeco tenía muchísimos alfileres en todo el cuerpo, específicamente en las rodillas. En cuanto a la burjería dirigida hacia mí, era especial. Ella me quería ver como un perro, tenía la intención de alejarme de mi familia y ponerle en contra para que no me aceptaran en la casa. En fin, los días pasaron y por desgracia, nada pudimos hacer por mi madre. La brujería ya estaba muy avanzada, así que con la mano en mi corazón, les digo que ella perdió la vida a causa de aquella despreciada mujer, quien no se detuvo, debido a que ahora la siguiente víctima era mi hermana. A ella la empezó a trabajar más fuerte solo tres semanas después. La pobre veía cosas, escuchaba ruidos y en varias ocasiones atentó contra su propia vida, hasta que al igual que mi madre sucedió lo inevitable. Así fue como perdí a mi hermana y madre, y junto con ellas, un pedazo de mi vida. Cuento este relato de brujería para que tengan muchísimo cuidado al momento de ver con quién se relacionan, ya que hay muchos brujos que por unos cuantos pesos te hacen brujería y destruyen tu vida. Actualmente, desconfío de todo aquel que me regale algo de comer, porque ahí fue donde me hizo daño a aquella mujer. Lo que sí les puedo confiar, es que todo lo malo se lo regresé al doble, pero antes de que eso pasara, ella terminó con mi familia. Justo cuando cumplía mis 22 años de edad, mi abuela ya estaba bastante mal. La pobre vomitaba sangre, por tal motivo fue internada. Los médicos, al checarla, vieron pertinente trasladarla a otro hospital de oncología, donde le hicieron infinidad de estudios, dando como resultado todo negativo. No había nada anormal. Ya en sus últimos momentos, la tenían internada en Tlalpan. La verdad, ya no había esperanza de que ella viviera. Por mi parte, lloraba amargamente. No quería que mi abuela muriera. Era como mi segunda madre. Fue mi soporte al faltar a mi mamá, y se estaba yendo de mi lado por mi maldita culpa. Yo la amaba. Ella era mi vida. No quería que se muriera. Con la intención de salvarnos, vendimos algunas cosas para luego regresar con el santero para que siguiera con la ayuda. Los pagos eran carísimos, pero efectivos, ya que gracias a Dios, mi padre sí logró quitarse el mal. Aunque, justo cuando estábamos recibiendo un poco de luz, una noticia triste nubló nuestra vida nuevamente. Una noche más tarde, nos llamaron por teléfono del hospital de oncología, diciéndonos que la abuela ya se había puesto mal. Lo ideal era que fuéramos arreglando las cosas para su velorio. Eso significaba que moriría en breve. Yo era muy joven, y para esos momentos, ella era todo para mí. Fue entonces que recordé que mi exnovia le rezaba la Santa Muerte, y a cambio de flores y manzanas, ella le cumplía lo que pedía. Así que, como última esperanza, sin tener experiencia y sin saber en qué me metía, adquirí la imagen de la Santa Muerte, y me puse a pedirle por la salud de mi abuela, y que a cambio de eso, me quitara la mitad de mis años de vida, pero que por favor, la dejara vivir muchos años más. Verdad, no sabía exactamente qué decía, pero todas las palabras que salieron de mi ser, provenían directo del corazón. Una vez más le grité a Dios, a la Santa Muerte, e incluso al demonio, que por favor me la dejaran un tiempo más, que no estaba preparado para perder a mi abuela. Era como mi madre. Fue por eso que le pedí mucho, pero mucho por su salud, y aunque no me lo crean, ella milagrosamente se curó. Con el paso de los meses, la maldad continuaba. Los santeros que nos atendían argumentaron que las cosas no andaban bien, y más porque la mujer que me embrujó ya no se encontraba con vida, y ellos aún no sabían en qué cementerio estaba el trabajo de brujería. Para eso, una vez más le pedí a la Santa Muerte que nos permitiera encontrar ese trabajo y destruirlo, antes de que acabara con nosotros, y que a cambio le entregaba mi vida o lo que ella pidiera de ofrenda. Cuatro días después, los santeros lograron encontrar el trabajo, el cual se hallaba enterrado en el cementerio español. Una vez lo tuvieron bajo su dominio, lo quemaron, por lo que al parecer, todo llegó a su fin, aunque aún faltaban cosas por suceder. Gracias a Dios y a la Santa Muerte, ya todo iba normal. Mi padre se recuperó al igual que yo, mi abuela sobrevivió, y por suerte, contraje matrimonio. Del producto de ese amor nacieron mis tres hijos. Mi abuela nos ayudaba con ellos, les daba mucho amor y cariño, afecto a que mi madre no pudo entregarles. Los años transcurrieron, hasta que mi abuela, al cumplir 83 años de edad, enfermó. Se quedó en cama, de la cual ya no pudo levantarse. Finalmente ella murió de forma natural. Cuando cumplí mis 30 años, me separé de mi esposa y me quedé con los niños. Por mi parte, papá siempre lo visitaba, sin embargo, también se enfermó de cáncer y estaba prácticamente agonizando. Cada que salía del trabajo, iba a verlo y me quedaba con él. Solo era cuestión de días para que de igual manera partiera de este mundo. Cuando falleció, lo dejé ir tranquilo, me despedí. El pobre estaba muy débil y claro, siempre le dije que lo amaba y le daba las gracias por existir en mi vida y cosas así. Por otro lado, le decía a mis hijos que lo abrazaran, cosa que hicieron hasta que murió. Ahora sí, me hallaba solo. Nadie que me diera un consuelo o protección, ahora estaba completamente solo con mis hijos. Justo al año de que murió la abuela, me sucedió algo aterrador. Una noche, que llegué muy cansado del trabajo, me acosté a descansar en el sillón y sin darme cuenta, me quedé dormido. Durante ese lapso de tiempo, comencé a tener un sueño extraño. Llegó una persona a mi lado. Pude apreciar que no tenía carne en sus huesos. Al verme, me dijo que venía por el pago. En el fondo de las cosas, ya no me acordaba del pacto que hice con la muerte para salvar a mi familia. Poco después volví a soñar que entró a mi cuarto una señora toda vestida de negro, como con una bata y capucha, quien tenía en la mano un hacha o algo así. En eso intenté mirar su cara, pero por algún motivo no podía verla a detalle. De repente miré sus ojos y me di cuenta que eran unos bastante brillantes. Sin embargo, cuando creí que sería todo, con su voz tétrica, me dijo, te vine a buscar para que pagues tu pacto. Así como lo escuchan, esas fueron sus tétricas palabras. Para eso me armé de valor y con mucho temor le respondí que ya se me había olvidado, ya que cuando pasó eso, yo era muy joven y estaba desesperado. No sabía lo que hacía. Fue entonces que me dijo que a cambio de ese favor realizado, quería a mi hijo más grande. Eso me causó molestia, a lo que respondí que no estaba seguro que tendría un hijo. Por lo tanto, ese pacto no valía para nada. A pesar de eso, su respuesta fue la misma. Deseaba a mi hijo. Al ver que las cosas en verdad iban en serio, le dije que no se lo llevara, que a cambio de eso yo me iría con ella, pero que me esperara un poco. Le pedí que me diera la oportunidad de ver a mis hijos crecer. No los quería desamparar a tan temprana edad, sería doloroso para ellos. Increíblemente ella aceptó y una vez más le di mi palabra. Durante muchos años no sucedió nada, es decir, he tenido una vida tranquila. No obstante, ahora que miro sus relatos, me quedo pensando en lo que hice en mi juventud y posterior a ella. La última vez que la miré fue cuando mi hijo mayor cumplió 20 años. Ese día ella se me hizo presente y haciéndome una seña, me dio a saber que ya me faltaba muy poco. Y esto fue hace como tres semanas. Creo que se podrán dar una idea de cómo me siento en estos momentos. Es por este motivo que les comparto mi historia, para que sea publicada con la finalidad de que se den cuenta que el tomar una mala decisión te puede llevar a la misma perdición. Lo que empezó con un trabajo de brujería dirigido hacia mi familia, con la única intención de terminar con mi vida, terminó con un pacto con la Santa Muerte, el cual tontamente acepté. Claro que me ayudó cuando más lo requería, aunque al final de cuentas tengo que pagar los favores. Gracias por escuchar mi historia y cuídense mucho. ¿Qué tal amigos cómo están? Espero que esta historia de terror haya sido sagrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con los amigos. De igual manera, les comento que ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music, para que nos sigan por allá. Encontrarán los enlaces en el comentario fijado. Cuídense mucho, le relató su amigo Antonio. Lo escuchamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.